Hola a todos. Hoy quería contarles una idea de inversión que ya expusimos hace aproximadamente un año, un poquito menos de un año. Se trata de una compañía que es Asia Standard International, una compañía que está presente tanto en nuestro fondo de inversión como en nuestro plan de pensiones, que es una réplica del fondo internacional. Y básicamente lo que queríamos era actualizar la situación de esta compañía. Es un sector, el inmobiliario y el hotelero, en una zona geográfica como es Hong Kong. Y queríamos darles un poco una visión de lo que está sucediendo allí, de lo que está pasando en la compañía, de los precios a los que estamos. También actualizar después de haber hablado con la compañía y un poco contarles cómo van las cosas y por qué a pesar de que en el último año la cotización ha caído cerca de un 30% y ha caído cerca de un 60% en los últimos años, en los últimos 4 o 5 años, pues pensamos que sigue siendo una muy buena inversión. De cualquier forma, les recomendamos que antes de empezar a ver este vídeo, pues es muy recomendable que vean la idea de inversión que expusimos hace aproximadamente un año, que les dejamos por aquí arriba y que yo creo que es muy interesante para entender más en profundidad la compañía y aquí ir un poco más a tiro hecho. Hacemos el vídeo ahora porque esta compañía es una compañía que publica resultados trimestral, anualmente, en el mes de marzo. Nos ha publicado a finales de julio y yo creo que ahora, a principios de septiembre, pues es buen momento para contar un poco con detalle. Hoy hemos tenido tiempo para analizar esos resultados y contarles con detalle cómo vemos las cosas. Para los que no recuerden muy bien lo que hacía esta compañía, se trata de un negocio principalmente inmobiliario con cuatro líneas de negocio bien diferenciadas. Por un lado, el negocio de arrendamiento, el alquiler de oficinas de toda la vida, son dos activos, las oficinas y los bajos comerciales, por eso señalamos los espacios comerciales. También la compañía cuenta con un negocio hotelero en el que explota cinco hoteles en Hong Kong, además las otras dos oficinas también son en Hong Kong. Otro negocio que es un negocio más de joint venture, donde también se explotan oficinas. También un negocio de promoción inmobiliaria que está incluido en este segmento. Y por último, un negocio de inversiones financieras que es donde han venido las dudas en estos últimos tiempos, porque la compañía se apalanca para invertir en renta variable y principalmente en bonos de compañías promotoras. Básicamente el negocio de, en este último año, y ha sido un año muy importante con las cosas que han pasado en Hong Kong, pues el negocio de alquiler, un alquiler de oficinas normal con dos activos de oficinas, pues no ha tenido grandes cambios. El beneficio neto de esta línea de negocio ha caído en el entorno del 4% y nosotros lo que hemos hecho es ajustar nuestra valoración a ese beneficio. Las rentas han caído un poquito, las ocupaciones se han mantenido en 95%, es decir, son activos que gozan de ocupaciones muy buenas y bueno, hemos ajustado por ser un poquito más conservadores esas valoraciones un 4%. Recordar que nosotros utilizamos una tasa de descuento, un cap rate, el ratio de capitalización, es decir, la inversa, la rentabilidad de ese activo en el entorno del 4%, cuando los tasadores para Hong Kong utilizan cerca del 2% para este tipo de activos. Somos bastante más conservadores que la mayoría del mercado y que los precios a los que se están utilizando, haciendo las transacciones financieras. Con respecto al negocio hotelero, este sí que se ha visto bastante afectado durante el último año, lo que ha pasado en los problemas sociopolíticos que ha habido en Hong Kong, también en la crisis del COVID, que ya saben que en China y en Hong Kong estuvieron el impacto más relevante en enero y febrero, con lo cual esto que es el cierre de marzo, pues hemos tenido el impacto importante. Aún así, pues la compañía, yo creo que los resultados no han sido tan malos, a pesar de que obviamente ha incurrido en pérdidas, en algunos momentos pues los hoteles sin ningún visitante. En 2019 la compañía ganó 120 millones de dólares de Hong Kong y en 2020 ha perdido 90 millones de dólares de Hong Kong. Las tasas de ocupación, como pueden ver por aquí, pues han pasado del 93 al 61% a lo largo de todo 2020 y enero-febrero, pues como se pueden imaginar, muy flojito. No pensamos tampoco que vaya a haber una recuperación muy rápida, pero si pensamos que a tres años vista, pues lo razonable sea que volvamos a niveles de precios y ocupaciones en el entorno del 90%, cuando históricamente han estado por encima del 95%. Nosotros aquí hemos preferido ser un poquito más conservadores, hemos hecho un ajuste en la valoración del 20% y básicamente lo que hemos hecho es una media del NOI, del Net Operating Income, es decir, el beneficio operativo, el beneficio más la amortización que tienen estos hoteles y hemos hecho una media de los últimos ocho años para calcularlo. En la valoración, pues pase de... Esto es la valoración del total de la empresa que tiene algunos activos más, aparte de esos cinco hoteles, esa filial hotelera que está cotizada y que hemos pasado de casi 4.000 millones a poco más de 3.000 millones, según nuestra nueva valoración. Y destacar también, pues, este... esta última, digamos, cajón desastre o amalgama de cosas donde nosotros metemos tanto las propiedades para su venta como la Gio Inventure, pues aquí tenemos varias cosas, por ejemplo, el Hotel Landmark, que es un hotel que la compañía tenía en explotación en Vancouver y que lo van a reconvertir en una torre grande, muy característica de la ciudad de Vancouver, y que lo van a reconvertir, ya se ha demolido, y lo van a reconvertir en dos torres residenciales y, bueno, el hotel no iba especialmente bien y estando con la situación que tiene, pues, lo que han hecho es ser un poco activos y buscar la salida de otra forma, ¿no? De momento, pues, se ha frenado un poco la comercialización de estos pisos de lujo que se van a hacer, pero, bueno, ya hay preventas de unos 140 millones de dólares canadienses en este proyecto. Luego, también, pues, aquí hay otro tipo de propiedades de promoción inmobiliaria, principalmente en ciudades chinas, que es por el hecho por el que cae el valor contable de esta cuenta es porque se han ido entregando y cobrando esos desarrollos inmobiliarios en diferentes ciudades. Con respecto a Gio Inventure, es un poco un conjunto de lo anterior. Tenemos, por ejemplo, la Octa Tower, que es uno de los principales activos de oficinas que hay en Hong Kong, donde la compañía tiene el 25%, o sea, una nueva adquisición, se está reformando y se pondrá en alquiler de oficinas de largo plazo, ¿no? Pero, bueno, como la compañía, pues, no tiene el control de este activo, pues, lo dejamos y contablemente también se separa, ¿no? Aquí hay varias cosas adicionales, la adquisición de terrenos en nuevos territorios, que es la parte norte de Hong Kong, que son terrenos que están en proceso de urbanización, y, bueno, el negocio promotor habitual, ¿no? También, pues, ha habido salida importante de algunos activos que se han vendido en Shanghái, pero, bueno, el valor contable de estos activos, pues, ha crecido aproximadamente un 20% con respecto al año anterior. Y, por último, las inversiones financieras. Esto yo creo que es una parte relevante, porque estamos hablando de prácticamente, pues, 8.000 o más de 8.000 millones de dólares de Hong Kong, a pesar de que en términos de valor neto contable no tiene impacto, pues, sí que es relevante, porque para la compañía, pues, a día de hoy es 8 veces el market cap, ¿no? La compañía está generando aproximadamente 2.000 millones de dólares de Hong Kong derivado de estos activos. ¿Qué son estas inversiones financieras? Pues, prácticamente, son 97% bonos. 97% bonos de compañías cotizadas en Hong Kong, en Singapur, con exposición a Real Estate en China, no en Hong Kong, sino en Menla, en China, la península. Y, básicamente, por nuestras conversaciones con la compañía, lo que nos dicen es que ellos no ven los precios inmobiliarios muy baratos y que la forma de invertir a través de la renta fija es la forma de cubrirse de esos precios, ¿no? Piensan que es mucho más conservador y es mucho más rentable, ¿no? Básicamente, aquí lo que hace la compañía es endeudarse contra los activos que tienen, los activos reales, las oficinas y los hoteles a tasas del 3%, a medio plazo, y con eso lo invierten en bonos de compañías cotizadas, a tasas de entre el 7, 8 y el 12, 13, incluso 15%, ¿no? Este año, pues, lógicamente, el cierre contable es a 31 de marzo, con lo cual, pues, lo que sucedió es que en ese momento, pues, se perdieron más de 2.000 millones de dólares de Hong Kong, pero, bueno, es que incluso en un año tan negativo como este se han percibido dividiendo, pues, 1.800 millones, por lo cual una cosa se ha compensado con la otra. Pero, de cualquier forma, es que si vemos lo que ha pasado, aquí lo tienen, pues, tres de las principales posiciones, porque son más del 30% de la cartera, que son públicas, han incrementado su valoración desde el cierre de marzo, han incrementado su valoración desde 31 de marzo, pues, en 1.500 millones, prácticamente han recuperado todo lo perdido, ¿no? Y aquí vemos un ejemplo, que es el principal holding de bonos, que es Caixa, una posición del 25% del total de la cartera, el total de la cartera del grupo y sus filiales, aquí se incluye también la compañía hotelera, y vemos cómo, si lo ven en el gráfico de la derecha, en el cuadro de la derecha de Bloomberg, son los bonos de Caixa, que dan una rentabilidad, pues, de más del 9%, vencimiento en 2024, y que están cotizando ahora mismo a 97%, con una yield del 10%, ¿no? Pero si se fijan en detalle, pues, estos bonos que estaban cotizando a 100 en febrero, se fueron prácticamente a 50, la compañía, además, aprovechó para comprar muchos bonos y vender algunos otros también en mínimos, y, bueno, y ha vuelto a recuperar, ¿no? De ahí esa recuperación, pues, si se fijan, en marzo todavía no había recuperado todo ese valor, y prácticamente, pues, esa recuperación de 1.500 millones de dólares de Hong Kong en valoración, que aproximadamente son unos 65 céntimos de dólar en valoración por acción. Esta es una empresa que está cotizando ahora mismo en 90 céntimos, con lo cual, a pesar de que en términos del valor total para nosotros esto no es tan relevante, pues, fíjense del impacto que genera esta recuperación del precio de los bonos y también del cupón que generan los bonos cada año, ¿no? Es una creación de valor súper grande. Para que vean la foto de lo que les acabo de contar, pues, básicamente, esas inversiones financieras que junto con la caja, pues, y la deuda se netean, prácticamente, pues, no hay ni caja ni deuda. Y luego, aparte, aunque si tienes el riesgo, ¿no?, implícito de ese apalancamiento, y luego, aparte, pues, tenemos la filial hotelera de 3.000 millones, el negocio de alquileres de oficinas principalmente, que son 4.000, más esa mala gama de cosas de J-Inventure y promoción inmobiliaria que suban 7.000 millones, ¿no? Así que aproximadamente unos 13.000 millones con respecto a los 1.000, millones de dólares de Hong Kong, pues, haciendo los números rápidos, unos 100 millones de dólares y 1.000 millones de valoración que está cotizando ahora mismo la compañía, ¿no? Para nosotros eso, pues, es un potencial de casi el 1.000%, ¿no? Es casi 10 veces más de lo que está cotizando. Bueno, nosotros lo que hemos hecho es ajustar esa valoración y eso era lo que queríamos contarles. La valoración pasa de los 11,50 aproximadamente, que pensábamos que valía de forma conservadora, a cierre de 2019, a los 9,85 que pensamos que vale ahora mismo. Si a eso le sumamos, aunque valía 31 de marzo, si a eso le sumamos el impacto de los 0,65 de hacer la valoración de... Solo los tres principales bonos, porque si hacemos el 65% de restante de la cartera, pues, pues, lo normal, algunos bonos no son públicos, solo se desglosan las principales posiciones normales que desde marzo hayan mejorado, con lo cual, pues, la mejora, pues, sea todavía mayor, ¿no? Pero si solo cogemos eso, pues, estaríamos hablando de aproximadamente 10,5 dólares de Hong Kong, con respecto a los 11,5 que valorábamos el año pasado, es una caída de valoración aproximadamente del 10%, que es bastante razonable en un escenario muy negativo, ¿no? Por lo que a pesar de que sea un negocio que tiene palanca por el lado de los bonos, un negocio de exposición hotelero, en Hong Kong, en un momento en el que las cosas en Hong Kong, pues, son bastante delicadas, pues, pensamos que estamos bastante cubiertos aquí en la valoración, ¿no? A los precios que tenemos nuestra posición hoy, ¿no? Esta es una posición que, tanto en el fondo de inversión como en el plan de pensiones, pesa aproximadamente un 12%, perdón, un 4% de la cartera, ¿no? Por lo cual tiene un peso relevante. Hay varios riesgos que nos han comentado en... Lo pueden leer en los comentarios del anterior vídeo de YouTube. Pueden ver el riesgo de squeeze out, ¿no? ¿Qué significa esto? El riesgo de que nos echen como accionistas de la compañía. Lo que ha sucedido, pues, en los últimos meses en Barón de Ley, tras la OPA lanzada por Eduardo Santos Ruiz, pues, nosotros aquí pensamos que estamos razonablemente protegidos, ¿no? Y no solo por el hecho de que esto no se ha visto nunca intenciones por parte de la compañía de sacar la de cotización, ¿no? sino por parte de la familia, ¿no? Sino además porque la regulación de Hong Kong dice que... Esta es una empresa en la que el 50% del accionariado pertenece al accionista de control, a la familia. Pues, la regulación de Hong Kong lo que dice es que si el 10% del free float, es decir, el 10% del otro 50% rechaza la oferta, es decir, el 10% del 50%, un 5% de accionistas rechaza la oferta, pues, no podría sacar a la compañía de bolsa, ¿no? Con lo cual, pues, puedes estar protegido ante un escenario de estas características, ¿no? Si nos vamos al caso de Asia Standard, pues, Dalton, que es una gestora americana, tiene el 5%, hay otras gestoras como Dimensional Fan, que tiene un 3%, nosotros que tenemos el 1%, hay otros gestores adicionales de otros países que no reportan, o no tienen obligación de reportar, como tenemos aquí en España, esas posiciones, pero con los que hablamos frecuentemente que tienen posiciones también relevantes en la compañía. Con lo cual, aquí pensamos que estamos razonablemente protegidos, aunque, bueno, este es uno de los riesgos que entraña esta inversión también, ¿no? Como la mayoría de las inversiones, ¿no? Aquí, pues, hay una familia que también puede tener interés en hacerlo, pero, bueno, esto prácticamente pasa en todas las inversiones. Relevante también el tema del salario del management, uno de los puntos de discusión que ha habido también en los últimos meses, y algunos inversores nos han comentado, es el salario que tiene el equipo gestor, ¿no? Estamos hablando de un equipo gestor que cobra 9 millones de dólares, que es bastante dinero, pero para una compañía que vale 100 millones de dólares, con lo cual es casi el 10% del valor de la compañía, es muchísimo dinero. Pero, ¿qué sucede? Si nosotros ponemos esto, quizá no hay que mirar tanto el precio de la acción, sino fijarse más en qué tamaño tiene la compañía, ¿no? Nosotros, para nosotros, esta compañía, hacia estándar, tiene un NAP, un valor de activos, de 1.500 millones, pero es que para el tasador, ese valor de los activos es de aproximadamente 4.000 millones. Si esto lo comparamos con otras compañías, por ejemplo, compañías que nosotros tenemos, de las que somos accionistas, como Merlin o Kexen, o que tenemos en el radar como Covivio, pues son empresas que con NAP, pues los podemos comparar entre ellos, de 8.000 millones, o en el caso de Kexen, cercano a los 1.000 millones, pues tienen sueldos que, que más o menos están en términos comparables, o hacen, convierten los sueldos de 9 millones de Kexen, en sueldos más razonables, ¿no? Algunos, pues los de Merlin aquí, son remuneraciones que incluyen, no solo el salario, sino el pago en acciones, ¿vale? En el caso de Merlin, pues salen más altos, ¿no? Pero más planes de remuneraciones de varios años, pero bueno, son las remuneraciones que ha habido en 2019, comparamos a todos en el mismo año, y esto es lo que hay, ¿no? Con lo cual nosotros, pues nos parece que es más razonable, son sueldos altos, lógicamente, pero bueno, pensamos que en comparación con otras compañías del sector, no son tan diferentes. Si nos vamos al tamaño de compañía, y esto lo pueden ver también en el caso de los FIS, de los FIS que cobra el auditor, de esas condiciones que paga la compañía por pasar la auditoría cada año, pues vemos que es un millón de dólares, que va en línea con otras compañías, como Merlin, como Kexen, o en el caso de Covivio, que son más activos, y tiene el sistema de doble auditor de Francia, pues es un poco más caro, ¿no? Pero por eso, al final, esos costes vienen también derivados del tamaño de compañía, y no por ser una compañía que está cotizando a precios más baratos, pues el coste de la auditoría va a ser más baja, ¿no? Tienes que auditar esos activos, auditar esos contratos, esas rentas, y eso en función del tamaño de la compañía tiene un coste. Y por último, quería contarles por qué hemos elegido Asia Standard, aunque ya lo comentábamos en el anterior vídeo, y qué ha pasado en los últimos tiempos. Nosotros elegimos Asia Standard, y no su filial Asia Standard Hotel, o Asia Orient, por el tema de la liquidez. Últimamente, la verdad es que en el último año, se ha secado muchísimo la liquidez, ha pasado de unos 50.000 dólares diarios, aproximadamente 25.000 dólares diarios, pero todavía sigue siendo superior al resto de compañías del grupo. Además, es la que tiene más potencial, ha gestionado muy bien el capital a largo plazo, y bueno, pensamos que tiene muchísimo sentido estar invertido en la compañía. Quizá su matriz Asia Orient también sería una, incluso mejor compañía en términos de riesgos, que está más cerca al control de la familia, pero bueno, pensamos que es razonable estar en Asia Standard International y que estamos razonablemente protegidos de cualquier conflicto de interés. Pues esto sería todo, espero que les haya gustado el vídeo, y si quieren ver vídeos similares, pues no duden en suscribirse a nuestro canal. Muchísimas gracias.